Olivia fue sin dudas una excelente mamá, aún en el poco tiempo que estuvo junto a sus cachorros. Para su dueña, esta perra labradora fue más que una mascota, y junto al recuerdo de su partida comienza un testimonio de amor animal. La historia empieza con que yo veo a Milo. Milo es el perro que la cruza a Olivia. Y Milo lo veo paseando, un perro hermoso, labrador, chocolate. Yo dije, ese perro quiero para Olivia. Olivia era mi labradora chocolate. El embarazo todo bien, fue todo bien. El primero de agosto, ya la perra a la tarde empezó con síntomas de que iba a tener los perritos. Bueno, la separo, estaba todo el tiempo muy agitada al lado mío, y por ahí tuve el primer perrito que fue Roma en mi pieza. La llevo, la separo. La perra hizo todo el trabajo, porque dejó todo limpio, todo espectacular. Y por ahí veo que empieza con falta de aire, con mucha baba, baba espesa. Y bueno, la veo cada vez con más falta de aire, con más falta de aire. Y bueno, la llevo a la clínica de derivaciones. Y ahí se me fue. Y bueno, me dejó los ocho guachos. En las primeras horas, Paola se ocupó de los cachorros. Les puso cintas de colores para distinguirlos. Anotó en planillas los horarios de alimentación. Y rogó para que pudieran seguir vivos. Ante esta situación, ¿qué hiciste? Porque se quedaron sin mamá ocho cachorritos. Me vine a darle la leche. En dos días, y después la perra enloquecida que quería entrar, dijimos, bueno, vamos a probar suerte. Y ahí está. Le está dando la teta, yo las ayudo. A veces cada dos horas le pongo paños de agua fría a la perra. A los perritos le doy la leche. Y así, es tener de nuevo un bebé. Pero por ocho. Los tengo todo el día. ¿Con las cintitas? Con las cintitas los identifiqué a las nenas y a los nenes. Ahí también la abuela postiza por todo porque me trajo las cintitas. Y bueno, los tengo divididos por peso. También con la ayuda de la veterinaria. Que me dice todo lo que tengo que hacer para no sacarlos porque son muy chiquititos. Así que me prestan balanzas, los ando pesando, controlando que esté todo bien. Entonces llegó Matilda y con ella la inexplicable esperanza de salvación. Adoptó ocho cachorritas. Y están todos vivos. Eso es lo más loco. Porque vos decís, madre primeriza, capaz que se le muere uno. Desde el primero que por ahí es el más débil. Y ahora ha engordado un montón porque los vengo cuidando. Y bueno, más de lo que ella me dio no puedo darle. Es buena, es rompe todo. Entra a mi casa, o sea, cuando yo quedo embarazada, Olivia durmió todo el embarazo en mi panza. Y Matilda se ofendió, como que se enojó y no me dio más bola. Nació mi hija y es otra cosa, porque mi hija le hace todo lo que ella quiere. Pero es como que, no sé, es mucha conexión que yo tengo con mis animales. No sé si eso lo logra cualquier persona o me pasa a mí. Pero a mí me mata el amor. O sea, pensar que hay madres que por ahí, a mí me costó tener mi hija, como tres años. Y a ella no tiene. Y hay madres que regalan sus hijos. Hay madres que no pueden tener hijos. Hay madres que adoptan. O sea, es la vida. Y ella es un ejemplo de vida. No sé si eso lo logra 198. Hay madres que agradecer al amor. Y ella es muy obrigado. No sé si eso no puede ayudar. Bueno, 들어gan a mi lado. No sé si es así. Sabemos cuánto quiero. Y rusty. Así que lo,